Y te quiero hacer aquí una pregunta curiosa porque no sé si has visto algunas películas típicas de informático que parece que están en la NASA, hay las películas hackeando, yo qué sé, no recuerdo, el FBI, y siempre dicen, no hace falta que sepas matemáticas para saber programar. ¿Eso es una mentira o es una cosa real de verdad de la vida? Eso te voy a decir el nivel de matemáticas que te hace falta. Yo no tengo ni la carrera, con eso te lo digo todo. Yo tengo un ciclo formativo y ya está. O sea, que el nivel de matemáticas que me explicaron a mí es el que tengo del bachillerato, ¿vale? Pero lo que tienes que saber de matemáticas es sumar, restar, multiplicar, dividir, hacer una media y calcular el porcentaje. Eso es lo que tienes que saber de matemáticas. Para de contar. Para de contar. No hace falta saber mucho más. ¿Por qué? Porque imagínate que tienes que implementar una operación matemática compleja, ¿sabes? Imagínate que la tienes que implementar. Tú, la operación matemática, no la tienes que saber como tal. Tú tienes una fórmula y la fórmula la aplicas. La buscas en internet y la aplicas mediante código. Pero no tienes que ser un genio en matemáticas ni mucho menos. Es una barrera mental que tiene la gente. En general, los novatos siempre dicen, no, es que no sé matemáticas. ¿Cómo voy a empezar a aprender a programar si no sé matemáticas? Tío, si has hecho la ESO, ya te vale. Ya te vale. Porque al final, lo importante, ¿qué es cuando tú te dedicas a ser programador? ¿La matemática o tal o programar? Lo importante es programar y ya está. Si tienes que hacer cosas matemáticas en la aplicación, usas la fórmula y la programas con el código. Y ya está. No tienes que hacer los cálculos. El sabidor se encarga de hacerlo ya, en verdad. Pero es que yo he escuchado lo típico, ¿no? Quiero ser programador y entrar a la carrera, pero es que me da miedo suspender las matemáticas. Porque tengo que saber que si es logaritmo, que si es una fórmula, que si tengo que el bidata. Dicen esa palabra y pues luego se echan siempre para atrás, ¿no? Yo lo he escuchado, por lo menos. Más no que tú también. Yo también, yo también. Ojo, por ahí, ¿no? Corrigirme. Sí, te preocupes. Es que qué cosa, tío, qué cosa. La acabo de ver. Bueno, es eso que si entra un bote es que tenemos éxito, ¿no? Que por lo menos no están llegando a nosotros. Tiene otro. Tiene otro. Ah, bueno, que otro más. Venga, por blog user. Venga, pues hasta luego. Por lo menos es fácil bloquear, ¿no? Sí, es bastante fácil.